Danny Mix Danny Mix Danny Mix ¿Qué te pasa tía? Calla, cholo mentiroso Ah, y me pegas en la cara Entonces, trapitos al sol Danny Mix Danny Mix Todas andas contando que tengo más proceder Si que soy un mujeriego que me quedé sin mujer Si tú quieres comprobarme, ven hasta el anochecer Si tú quieres comprobarme, ven hasta el anochecer ¡Toma! ¡Muérete! ¡Muérete! Nacho lo mentiroso, déjate de tanto hablar No porque soy paisanita, de mí te vas a abusar Yo tengo mejores pintas, no necesito de ti Yo tengo mejores pintas, no necesito de ti Ajá, ahora veremos ¿Qué cosa? Si no tengo buena pinta, ¿por qué me quisiste así? Te voy a hacer recordar, cuando decías así Papito lindo, te quiero con todo mi corazón Papito rico, te quiero con todo mi corazón Cállate, yo lo presumido Para que todos te crean, preséntame tus testigos Para que digan que noche has pretendido conmigo Y no que ladra, que ladra como un perrito con frío Y no que ladra, que ladra como un perrito con frío cállate, Oh, man你有 dolor, ¿te lo hiciste así? Si soy un perro con frío, no me llama la tesis Será porque muchas veces en tus badas he dormido Por eso ahora te dicen, la Gina quita marido Por eso ahora te dicen, chiquita quita marido A ver muchachos, fuerte con la tesis Dan-danna Thanksgiving Hola muchachos, da-da mi mix Arriba mujeres, abajo los hombres Hay que dominarlos como porteritos Arriba muchachos, golpe a las mujeres Patada y puñete, por hasta alcanzarse Arriba mujeres, abajo los hombres Hay que dominarlos como porteritos Arriba muchachos, golpe a las mujeres Patada y puñete, por hasta alcanzarse Nada hemos perdido, nada hemos ganado Que viva la fiesta y hemos terminado Nada hemos perdido, nada hemos ganado Que viva la fiesta y hemos terminado Chaozito Hasta la vista, baby Dan-dan-dan-dan-dan-danimix Danimix